¡Suscríbete! ¿Cómo los toma a ustedes? ¿Como una motivación también o como un puesto menos para pelear? Sí, sí, uno siempre quiere demostrar que es el mejor y que le toca estar en primera y bueno, independiente se suma a esta pelea que como a nosotros nos tocó el año pasado bajar y ser complicada y hoy nos toca estar de nuevo acá, también no va a ser fácil para ellos, pero bueno, nosotros vamos a tratar de trabajar lo mejor de todos, hacer una buena pretemporada y arrancar de la mejor manera el torneo. Les pasó a ustedes también, ¿no? El torneo pasado, quizás los otros equipos los veían como uno de los rivales grandes y duros a vencer, quizás se motivaban también un poquito más cuando les tocaba enfrentar a Banfield. Sí, 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 por eso es lindo también tener un club grande como independiente en el nacional, nosotros también estamos ahí para ser candidato, por ahí no alcanzó el año pasado, pero bueno, estamos con todas las pilas, esperemos arrancar bien y conseguir el objetivo que todos queremos, que es el ascenso. Vos en lo particular, ¿cómo te quedaste con tu torneo en sí? Sí, por ahí sin haber conseguido el objetivo uno se queda pensando muchas cosas, bueno, con ganas de tomar revancha, también estar bien, aportar lo mejor para el equipo, para los que vengan también, tratar de armar un buen grupo y estar bien uno mismo también. Que genera que tu nombre haya sonado en algunos clubes también interesados en primero. Sí, sí, uno sabe que eso suele pasar, también tocó por ahí con menos experiencia el año pasado y bueno, estamos acá, yo sigo siendo jugador de Banfield y estando acá voy a tratar de hacerlo mejor por la camiseta. Demostraron que acá que te quieren, sigo así en el equipo. Sí, 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 la verdad que bueno, él ha hablado con el presidente que también me ha tratado de la mejor manera, la dirigencia y el cuerpo técnico que ha hablado también y bueno, yo eso me motiva, por eso digo, estando acá voy a aportar lo mejor y trabajar para mí mismo también y el día de mañana si me toca irme, irme de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!